liturgia de las horas laudes sábado santo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado vengan adorémoslo himno venido al huerto perfumes en jugada la blanca sábana en el tálamo nupcial el rey descansa muertos de negros sepulcros venido a la tumba santa la vida espera dormida la iglesia aguarda llegado al jardín creyentes tener en silencio el alma ya empiezan a ver los justos la noche clara o dolientes de la tierra verted aquí vuestras lágrimas en la gloria de este cuerpo serán bañadas salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas salve casa del espíritu nuestra morada amén salmo 63 antífona harán llanto como llanto por el hijo único porque siendo inocente fue muerto el señor escucha o dios la voz de mi lamento protege mi vida del terrible enemigo escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo se animan al delito calculan cómo esconder trampas y dicen quién lo descubrirá inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo pero dios los acribilla a flechazos por sorpresa los cubre de heridas su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza todo el mundo se atemoriza proclama la obra de dios y medita sus acciones el justo se alegra con el señor se refugia en él y se felicitan los rectos de corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén harán llanto como llanto por el hijo único porque siendo inocente fue muerto el señor cántico de isaíes antífona líbrame señor de las puertas del abismo yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbrame señor de las puertas del abismo salmo 150 antífono estaba muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades alaben al señor en su templo alábenlo en su augusto firmamento alábenlo por sus obras magníficas alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo tocando trompetas alábenlo con arpas y cítaras alábenlo con tambores y danzas alábenlo con trompas y flautas alábenlo con platillos sonoros alábenlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estaba muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades lectura breve esto dice el señor en su aflicción me buscarán diciendo volvamos al señor el que nos despedazó nos sanará el que nos hirió nos vendará en dos días nos sanará y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia en lugar del responsatorio breve hacemos la siguiente antífona Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre cántico evangélico antífona salvador del mundo sálvanos tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste socórrenos Dios nuestro bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvador del mundo salvamos tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste socórrenos Dios nuestro preces adoremos a nuestro redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros oh Señor que junto a tu cruz y a tu sepulcro tuviste a tu madre dolorosa que participó en tu aflicción haz que tu pueblo sepa también participar en tu pasión Señor ten piedad de nosotros Señor Jesús que como grano de trigo caíste en la tierra para morir y dar con ello fruto abundante haz que también nosotros sepamos morir al pecado y vivir para Dios Señor ten piedad de nosotros oh pastor de la iglesia que quisiste ocultarte en el sepulcro para dar la vida a los hombres haz que nosotros sepamos también vivir escondidos contigo en Dios Señor ten piedad de nosotros nuevo Adán que quisiste bajar al reino de la muerte para librar a cuantos desde el origen del mundo estaban encarcelados haz que todos los hombres muertos al pecado escuchen tu voz y vivan Señor ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo que has querido que por el bautismo fuéramos sepultados contigo en la muerte haz que siguiéndote a ti caminemos también nosotros en novedad de vida Señor ten piedad de nosotros movidos por el espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte digamos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén oración Dios todopoderoso cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro te pedimos que concedas a todos tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo resucitar también con él a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén